y 1.7. Actualidad, Deportes, Noticias. Bien, vamos de inmediato a información policial del momento. Se ha reportado un intento de motín en la cárcel de San Miguel. Estamos con Benjamín Tarner en directo. Benjamín. Justamente, estamos en el exterior de la cárcel de mujeres ubicada en calle San Francisco, comuna de San Miguel. Fue pasadas las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde que se reportó este intento de motín en el módulo 4, el cual estaría controlado sin producirse personas lesionadas ni desmanes de mayor connotación. Se nos ha señalado que todo esto habría empezado luego de la muerte de una interna por un paro cardiorrespiratorio. Esto habría sido el gatillante de este intento de motín. Fue entonces cuando Gendarmería de Chile activó un protocolo de seguridad que está establecido para este tipo de situaciones y por lo mismo nosotros vemos en el exterior del recinto que hay personal del grupo de operaciones especiales de carabineros, también de control de orden público, de la Policía de Investigaciones y también de la PDI. Intento de motín controlado, no hay personas lesionadas. Esperamos que pronto se entregue una vocería por parte de Gendarmería o bien de carabineros. Hay un corte de tránsito también en Ureta Cox, hacia Gran Avenida, producto del contingente policial que allí se encuentra apostado. Se nos ha señalado que todo este personal del GOP, del COP, de carabineros, también llegó hasta este lugar ante la posible llegada de familiares, de las internas para prevenir algún desmán o alguna situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas. Intento de motín en la cárcel de San Miguel, que según ha informado carabineros, fue controlado sin resultar personas lesionadas ni ninguna persona fugada, que era lo que también se temía. Una situación que estaremos actualizando, en todo caso, en las próximas entregas informativas, Juan Francisco Carla. Bien, Benjamín Turner, muchísimas gracias por este informe.